La suerte de lluvias que cayó en el subtrópico de Cotopaxi este lunes 7 de marzo provocó el desbordamiento del río Quindigua y Cristal. Indundó las calles de la parroquia de Pucayacu, lo cual alarmó a sus habitantes. Con la luz del día sacaban el agua de sus viviendas. Más de una hora de lluvia y entonces usted sabe que al llover una hora entera se puede inundar lo que haiga. El pueblo estaba muy preocupado andando de un lado al otro pues tratando ya de abandonar sus casitas. El cuerpo de bomberos del cantón La Maná atendió varias emergencias en diferentes puntos luego de las fuertes precipitaciones. El día de ayer nosotros nos activamos aproximadamente a las 20 horas con 30 donde recibimos la primera llamada de alerta. Nosotros tratar de ayudar y evacuar a las personas que estaban siendo afectadas por el ingreso de este río Quindigua. Asimismo nos trasladamos al sector La Playa, recinto a La Playa perteneciente a la parroquia Guazaganda donde también el río se ingresó. Donde 12 familias fueron afectadas, nos trasladamos para lograrles evacuar pero lamentablemente en la vía ya el río había ingresado. Donde casi aproximadamente unos 40 centímetros del caudal del río se encontraba en la carretera. Este segundo desbordamiento se registra en un nuevo punto. Los trabajos de protección continúan en las orillas del río. Aquí salió la otra vez, la primera vez aquí, aquí salió. Entonces ahí está bien protegido gracias a la maquinaria del consejo provincial todo se hizo. Y mire vuelta y ya se desborda más arriba. Entonces ya no está al alcance de nosotros creas en que... La creciente del río Quindigua afectó la vía de ingreso en el puente que inuna las parroquias de Guayacán, Guazaganda y Pucayacú. Acaba de caer una parte del puente que nos preocupa mucho y por eso estoy aquí. Vamos a hacer toda la valoración. El problema es que no para de llover toda la cordillera occidental. Hay complicaciones. Informó Natalí Guerrero. Gracias por ver el video.